El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional por el grave abuso de los derechos humanos en Nicaragua. Analistas políticos y expertos en seguridad advierten que como consecuencia de las sanciones se verán restringidas sus capacidades financieras y operativas, incluyendo el cierre de sus cuentas bancarias y el acceso a créditos externos, como los del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Estados Unidos también sancionó a los comisionados generales Luis Pérez, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial que controla la cárcel El Chipote, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales DOEP y al comisionado mayor Juan Valle, jefe de la Dirección de Tránsito de Managua. El gobierno decretó tres días de duelo nacional en homenaje al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. Y al mismo tiempo, el discurso de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo fomentó el asedio a la vela de Cardenal y el asalto a la Catedral de Managua, mientras se realizaban una misa de cuerpo presente donde las turbas orteguistas gritaron consignas partidarias y acusaron al poeta de traidor. Yo lo veo como una cosa absurda, una agresión absurda contra Ernesto, contra su memoria. Eso fue un espectáculo verdaderamente bochornoso. Estaban los embajadores más importantes acreditados en Nicaragua presentes ahí, el embajador de la Unión Europea, el embajador de Francia, el de Colombia, el embajador de Chile. Por lo menos lo que yo pude ver así rápidamente volteando la cabeza. No sé si por qué se hizo ese decreto, exaltando la memoria de Ernesto y después se organiza esta agresión deliberada como para no dejarlo descansar en paz, porque es decir, es una inquina contra Ernesto Cardenal que lo persigue hasta la tumba, que lo persigue hasta después de su muerte. Los periodistas independientes que brindaban cobertura a la misa de cuerpo presente de Cardenal fueron golpeados y asaltados por las fuerzas de choque del gobierno. A medida que me estaban golpeando y me estaban lanzando puntapiés y golpes a la cara, me repetían varias veces que eso era porque estaba informando y porque hablaba en contra de Daniel Ortega. Ellos le dicen, mi comandante, por estar hablando más de mi comandante, yo te escuché lo que hablas, dices. Nosotros sabemos lo que vos hablas y por eso te golpeamos. Pero los autores intelectuales ya sabemos que son de alto nivel, es decir, nadie en el Frente Sandinista mueve un dedo si no es porque tiene una orientación directa. Todo mundo conoce este famoso lema de la disciplina partidaria dentro del Frente Sandinista que implica que todo se hace solo si nace o de Daniel Ortega o de Rosario Murillo. La líder estudiantil y excarcelada política Amaya Coppens recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, otorgado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 12 mujeres de todo el mundo que han demostrado un valor y liderazgo excepcionales. La policía acusó al estadounidense Larry McCartney por el asesinato de dos mujeres en Granada en un nuevo caso de violencia de género. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya son 13 las víctimas de femicidio en Nicaragua en 2020. En Estados Unidos, los resultados de las primarias demócratas por la candidatura para enfrentar a Donald Trump en noviembre muestran una carrera abierta entre el exvicepresidente Joe Biden en el sector liberal moderado del partido y el senador Bernie Sanders en el socialdemócrata. El senador republicano Ted Cruz y el demócrata Bob Menéndez demandaron una resolución para que el Senado de Estados Unidos demande al gobierno de Trump aplicar plenamente las sanciones establecidas en la ley Nika Act contra la dictadura de Daniel Ortega. ¡Gracias! ¡Gracias!